Bueno, es un jugador que esperamos que nos aporte energía en el medio del campo, es un jugador que tiene una experiencia dilatada y una calidad contrastada también en el tiempo, que tiene unos números en los equipos, en todos los equipos en los que ha estado, de jugar muchos partidos, de mucha presencia, de no pasar desaparecido en el campo, de ser agresivo y pensamos que nos puede venir muy bien. En ese sentido, esperamos que nos aporte todo esto, sabiendo que es un perfil, lo mismo que comentábamos hace un año de Paulinho, es un perfil diferente a los jugadores que tenemos y pensamos que se puede adaptar bien. Bueno, desde luego lo que esperamos en el corto plazo, en el medio y en el largo, es que nos ayude mucho. Está claro que ahora mismo el corto plazo es lo que tenemos delante, es la Supercopa, no sabemos cómo estará todavía, pues bueno, nos falta llegar allí y ponernos todos en nuestro sitio y esperamos que nos ayude y además también pensamos que es uno de esos jugadores que el hecho de pasar de una liga a otra ya se ha acostumbrado a jugar partidos grandes en equipos grandes y el hecho de pasar, en este caso, de la liga alemana a esta liga no lo tiene que extrañar demasiado y pensamos que en eso nos puede ayudar rápido. Y en cuanto a si es el jugador que yo quería, al final a veces me hacen esa pregunta cuando hay un fichaje, es un jugador que has pedido tú, yo no hago peticiones, no voy con una lista sobre los jugadores que tienen que venir, el club es el que ficha y todos participamos de ello, en ese sentido, pues estamos encantados de que llegue.